Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales, anunciaron que este domingo 16 de enero se reportó el fallecimiento de una persona de 78 años de edad en el puerto petrolero a causa del virus del COVID-19. Asimismo, se notificaron 88 casos positivos con coronavirus, situación que alarma las autoridades de salud por el incremento del contagio diarios en las personas. En unidades de cuidados intensivos se reportan 30 pacientes, en los centros de salud 52 y en casa 874 personas aliviándose, para un total en el distrito de 956 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.